Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal y en este nuevo tutorial les voy a enseñar a cómo solucionar el error de dispositivo USB desconocido, error de solicitud de descriptor de dispositivo. Muy bien, lo primero que vamos a hacer para ver dónde está el error, vamos a colocar en esta barra de búsqueda administrador de dispositivos, a mí me figura este dispositivo USB desconocido, este es el error, ¿verdad? Vamos a cerrar aquí y luego aquí vamos a escribir lo siguiente, abrimos dispositivos e impresoras y vamos a buscar y nos vamos hacia dónde está el problema, no especificado, presionamos clic secundario y vamos a ir a solucionar problemas. Dejamos que esto actúe, aquí elegimos el error del dispositivo que queremos solucionar, aquí le damos a aplicar esta corrección y se va a reiniciar nuestro equipo para que funcione. Y esto es todo amigos, si te gustó este video y te sirvió dale like, no te olvides de suscribirte y de dejar tus comentarios en la sección de abajo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en los próximos.